El último sábado en el auditorio del Consejo Profesional de Ciencias Económicas fue conmemorado el centenario de la Sociedad de Beneficencia, acto que se inició con un mensaje de la Presidente de la entidad, Nancy Lely de Casciavillani. Especialmente invitados acudieron a la ceremonia descendientes de Robertina Moyano Desastre, a cuyo empuje y visión se debe en la creación de entidades educativas que marcaron a fuego la historia de Belville. Inmediatamente después, el Presidente de la Fundación para la Enseñanza Universitaria, Marcelo Filippi, hizo entrega de una plaqueta a la titular de la entidad y luego cumplió un cometido similar el municipio en la persona del Secretario Interino de Gobierno, Gerardo López. Posteriormente, integrantes de la entidad entregaron diversos reconocimientos, comenzando por quien ejerciera durante seis años la presidencia, señora Gilda Román. También fueron objeto de sendos homenajes por su permanente colaboración para con la institución el señor Ramón Roldán y el ingeniero Alberto Lainati, además de la familia del señor Miguel Correa. La prensa también fue reconocida en su labor y así fue que recibieron sus diplomas el noticiero Panorama de Canal 2 y el semanario Nueva Tribuna. La serie de homenajes concluyó con un reconocimiento a una de las figuras más representativas de la Sociedad de Beneficencia, profesora Otilia Farías. Concluido el acto, dialogamos con la actual Presidente de la Sociedad, Nancy Lely de Cassiavillani. Muchas emociones, muchas alegrías, mucha fortaleza al espíritu por el reconocimiento que nos han dado, la verdad. Y a ustedes que nos difunden, que nos apoyan, que están siempre a nuestro lado y que es muy importante, porque la sociedad permaneció en silencio durante muchos años. Pero bueno, entendimos que era la época de la comunicación y que teníamos que salir un poco a la luz. Nancy, entiende que en el transcurso de la historia de la Sociedad de Beneficencia se ha cumplido con lo que pensaron quienes la crearon, es decir, ha cumplido todos los objetivos. Yo creo que sí, creo que hemos seguido su camino, como lo dije en mis palabras, creo que todas hemos seguido. En el apoyo a la acción educativa, que esas mujeres que fueran fabulosas, la verdad que yo soy una admiradora, no puedo evitarlo, porque creo que en la época que vivieron ellas fueron unas adelantadas. Y Belville les debe muchísimo. Escuelas vigentes, que se han perdurado en muchísimos años. ¿Con los modelos nacionales? Claro, por eso. Y hoy estuvo presente la familia de Robertina Moyano Sastre. Mucha familia de Córdoba y también de acá de Belville, que están muy encantadas de haber venido y orgullosas de su abuela y de que la recordáramos tanto. También algo pensando en futuro, hoy se anunció la construcción del Zoom. Vamos a precisar la ayuda de todos ustedes, para que nos ayuden a poder. Tenemos una pequeña base, como para empezar, pero hace falta mucho más. Confío en que las autoridades, la ciudad también, reconociendo la obra que hacemos, porque nosotros no hacemos rifa, no... Tenemos esos alquileres y con eso nos manejamos y nos manejamos más. La verdad que sí. También obtuvimos el testimonio de Gustavo Piñero Sastre, nieto de Robertina Moyano de Sastre. Me han hecho caer las lágrimas, inclusive. Yo agradezco realmente el homenaje y el reconocimiento a mi abuela, Inclusive mi madre, la hija, que está postrada, pero que haría venir cuando se entera. Bueno, es dificultoso traerla, pero realmente las emociones son muy profundas. ¿Cómo se siente en el pecho cuando se ve semejante? Ahora, no solo por esto, en Belville el paso de su abuela ha tenido realmente una impronta destacada. Sí, no, bueno, es inigual en las emociones que se viven. Pero yo creo que es muy valerero destacar la gente que ha continuado con todo, inclusive las autoridades actuales. O sea, todo nace, pero si no se le da un contenido en el futuro, muere. Y esto tiene vida por todos lados. Eso es lo que preguntábamos recién con las actuales autoridades, ¿no? Que de alguna manera en los 100 años los objetivos se han perdurado, se han reforzado con muchos sacrificios, con altas y bajas como toda cuestión de la vida, pero se ha podido mantener y esto es muy importante. Sí, sí, es fundamental. Es fundamental y la obra que siguen haciendo las autoridades. Y son semillas que se siembran, pero la cosecha son de la gente que está actualmente.